Las autoridades del departamento de Arauca, luego de conocer el secuestro del médico araucano Fernando Castro Garcés, activaron todas sus capacidades con el fin de dar con el paradero del Galeno. No se descarta que haya sido llevado a territorio venezolano. El secuestro de nuestro médico, lo importante mencionar es que se activó toda la capacidad institucional, GAULA, Fiscalía, primero para hacer el acompañamiento a la familia de nuestro médico. Yo creo que es muy importante, estamos acompañándome a la familia y en este momento, lo que estamos desarrollando en este momento es, hay un fiscal que ya tiene el caso, que están haciendo unas órdenes de policía judicial, que en este momento, por el debido proceso, pues no las puedo mencionar en público los avances que tenemos. ¿Qué se hizo? Se encontró el vehículo, se hizo la inspección al vehículo con nuestros peritos, porque eso es una inspección, y allí se recolectaron las evidencias que tampoco puedo decir para dónde vamos con la investigación, pero ya se recolectaron los videos también. Se está trabajando, realmente no hemos descansado. Yo creo que lo importante es el apoyo a esta familia aquí en Arauca, el apoyo a su hermano, a su mamá, que yo creo que toca fortalecer el apoyo al núcleo familiar y el trabajo que ya se ha venido haciendo. Hay unas situaciones que son, vuelvo y repito, son familiares, que son de reserva a la familia y son reserva a la investigación. Entonces, si realmente no se puede mencionar en público. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que las investigaciones del secuestro del médico Fernando Castro Garcés va por buen camino. Pero la investigación va por buen camino y vamos a estar muy atentos, deseando la pronta liberación toda la fuerza pública y todo el Estado. Esperamos que sea liberado pronto y que venga bien y sano, que es el sentir de la fuerza pública y no vamos a descansar. Ante todo y ante todas las situaciones nosotros acá en Arauca, estamos colocando la cara, estamos dando resultados porque yo creo que lo más importante es hablar con resultados, estamos hablando con resultados y la fuerza pública va a seguir hablando con resultados. Esperamos dar un resultado y lo que decía acá mi general, importante es que denuncien. Con este caso el médico nos avisaron una hora después, después de los hechos, ya verificado por cámara, cuando fueron los hechos y cuando precisamente a mí fue el que me llamaron, a mí fue el que me llamaron, pero ya era muy tarde para poder tener una reacción contundente. Invitamos al ciudadano, a la gente, hay mucha gente que acá en Arauca tiene mi teléfono, que me sigan llamando, gracias por llamarme. Yo amo mucho a Arauca, trabajo por Arauca y trabajo por los niños de Arauca. Yo tengo fe que esto va a cambiar y sobre todo tengo plena fe que vamos a convivir doscientos policías y con toda la fuerza pública vamos a hacer que estos niños salgan adelante en Arauca. Hay fe en Arauca. El alto oficial señaló que la primera hipótesis que se maneja es que el médico Fernando Castro Garcés fue trasladado a territorio venezolano. Bueno, es que precisamente está dentro de la investigación. Toda una hipótesis tenemos, porque son hipótesis investigativas, que no las puedo mencionar acá, pero todo conduce y ustedes saben que conduce que esté en el vecino país, porque realmente las verificaciones que se han hecho acá en territorio no han dado algo que podamos decir otra cosa. Todo está abierto y hay una gruesa parte de la investigación que incluye familia, que incluye también la parte de la reserva jurídica, que no la puedo mencionar acá. El mismo comandante del Departamento de Policía de Arauca confirmó que al médico Fernando Castro Garcés fue secuestrado por un grupo al margen de la ley. Señora, claro, es que lo importante fue ese comunicado muy temprano, era para dar claridad sobre todo a la opinión pública, que en ese momento estaba desaparecido, pero ya en este momento, y ustedes lo saben, desde que ya encontramos el carro y empezamos a ubicar otras situaciones, pues ya están en el secuestro, negarlo sería inútil, no sé, sentido común, pero sí hay un secuestro y estamos acompañando, ya nos opersonamos del caso. Espera que en las próximas horas se realice un Consejo de Seguridad para ofrecer algún tipo de recompensa para las personas que suministren información y se den con los captores del galeno. ¡Gracias!